Vale, al fin aparece el Temer Ragnar, me dice aquí el amigo. Espera, a ver, dando un segundo. Está bien. No, no está bien. Ahora sí. ¡Nerf Rival! ¡Es el mejor en el campo de batalla con Nerf Rival Himnos! ¿Quién aparece el Temer Ragnar? Yo ya me he hecho con la medalla juego. Vale, ahora es esto. Ese Naguru hace honor a su fama. Ha sido un combate al rojo vivo. Hasta en el Pokémon más fuerte se han sudado la gota gorda. Vale, estamos. Pero tranquilo, que siendo tú seguro que ganas. Lo espero. Vale, gente. Pues nada, vamos a seguir con donde lo dejamos el otro día. Pero antes de hacer esto, ¿vale? Quería ir a atrapar unos Pokémon aquí a la parte de abajo. Unos Pokémon de tipo... Los Pokémon aquellos que habíamos dejado atrás. Quiero atrapar esos Pokémon, chavales. Ya se o no, es lo guapo. Pues eso, vamos a intentar atrapar esos Pokémon y vemos a ver qué tal nos va, ¿no? Con ellos. Un Pokémon no lo tenemos, ¿no? Un Pokémon no lo tenemos, ¿no? Vamos a pegarle un placaje, tío. ¡No! Le mete crítico, tío, la mierda esta. Pobre. Quería ser Pokémon, chavales. Vale, a ver este. Allá vamos. A ver, es que no sé si un placaje lo matamos, tío. O puede solo por el golpe crítico. Sí, lo matamos. Este podemos más debil del... A ver, a ver. Es menos nivel incluso, tío. O le... ¡Ole! Viven montañas perennemente nevadas. Hunde las piernas en la nieve y absorbe en tanto humedad como aire frío. Enviadlo a una caja. ¿Cuál es este? ¡Cómo mola! Parece un helado, tío. ¡Oh! Vanillay está atrapado, chavales. No puede vivir en lugares muy cálidos. Provoca nevadas, exhalando, un balo gélido y luego se acurruca la nieve acumulada para dormir. ¡Oh! 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 ¡Snorun! Venga va Dicen que si aparece a medianoche, provoca grandes nevadas, se alimenta de nieve y hielo Ver cajas A ver, tenemos un pokemon nuevo tío Cabeza Cabeza Venga va Cabeza 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 Dicen que si aparece Vale, no hay Bat y Atena. Vale, vale. Aquí no hay nada interesante. He conseguido me interesan más. ¡Driflon! Metemos intimidación encima, eh. ¡No! Otro Driflon, tío. Otro Driflon. 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 Otro Driflon, tío. Otro Driflon. Otro Drifl. ¿Qué hijo de puta? Venga, hombre. No me salgas, hombre. No te salgas. Es lo que tenía que haber hecho, gacho, gente. No te salgas. No te salgas. No te salgas. No te salgas. Me va a meter una hostia. No te salgas. No te salgas. No, hombre. No te salgas. 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 Esto es una putada, eh, chavales Un programa de otro al 20 que veo que me van a hacer falta ¿Qué pasa, Alejandro, tío? Vale, he completado poquien cargos Mira, este subido de level No es ganaval Lo que nos den, bien, eh Ahí vienen estos tres Me mola Mira, suben los tres Más anaval Más cosillas Zyfzagón Me encanta Zyfzagón, gente, os lo juro Me encantaba el otro Zyfzagón, tío Este lo han hecho, no sé ¿Súban los tres? Dos Bueno, bien Fantasma Algún Pokémon de tipo planta Sí, venga, va ¿Vas a por el gimnasio? Estoy atrapando primero unos Pokémon que quiero atrapar Para subir un poco más de nivel, Alejandro Pero sí, voy a ir a por el gimnasio ya, en breves Vamos a mandar a Odis Roselia Y este Cambiar Por cierto, ¿qué juego tengo puesto, tío? Hostia, se me ha ido la olla No me acordé de cambiar el título, tío Me acabo de dar cuenta ¿Te digo cosas fáciles para ganar? Sí, sí, ya lo voy, ya lo voy Ah, nada, tranquilo Si... Si seguramente tenga bastante más experiencia que tú en los Pokémon, Alejandro Pero bastante más Estos juegos son muy easy, tío Pero muy easy No sé si me traía a Ada, tío No me acuerdo ya A ver Ah, bicho, vale Muy buenas, Goons Seguro que no, bro Yo llego desde Pokémon Amarillo jugando Pues yo desde el azul Vale, sé que será bicho, eh Pero estoy viendo si tengo alguno más, ¿no? Tío, ¿cuántos Pokémon piden, tío? No me jodas Si tengo cuatro Piden cinco, los mierda de ellos Pues más no tengo, porque de aquí no voy a mandar ninguno Pero tengo claro El Pokémon azul, tío El que aparecía Blastoise en portada En el tuyo creo que aparecía Pikachu En esta aparecía Blastoise Sí, sí, en el mío aparecía Blastoise Es más, lo debo tener hasta por ahí No sé dónde lo tendré, pero por ahí lo tengo Deben ser del mismo año Sí, sí, deben ser Deben ser como el, por ejemplo, el rojo fuego y verde hoja Pues deben ser lo mismo El amarillo y el azul, me parece que eran Tipo lucha, necesitan Sí, creo que sí, que son así Ya te digo, que yo también tengo años jugados al Pokémon, eh Y muchísimas viciadas le metía al Pokémon Pero muchísimas Me pasaba tardes ahí en el parque cambiando Pokémon y demás Anda que piden, ya te digo Pero estos Pokémon de ahora son muy fácil, tío Antes me acuerdo de tener que ir Pokémon a Pokémon Entrenándolos hasta que pasabas la liga Pokémon Y tenías el repartir experiencia y podías Ir repitiendo la liga Pokémon sin parar Para subirlos de nivel Bueno, para ir al primer gimnasio Con los Pokémon al 15 Te tirabas ahí la de Dios No creo que tenga de estos suficientes, eh Lo que tardaba es subir medio año, también También, también Bueno, me acuerdo yo Que una vez Vi a gente que Que estaba atrapando Pokémon que yo quería Que no se podía Era... No era un hack Pero era una especie de hack, ¿sabes? Era pa' ordenador Entonces ellos metían como Algo pa' ordenador Que les hacía conseguir X Pokémon Y tú ibas pa' allá E intentabas hacer lo mismo, tío Y no lo conseguían Lo de clonar Pokémon y todo eso Yo eso lo intentaba Intenté clonar a Rayquaza Intenté clonar a Kyogre A Groudon A Mewtwo Intenté clonarlos a todos Y nada Y no era capaz Y después también se metían como En un jardín Del profesor Oak, tío Y yo veía los vídeos esos Y claro, yo me ponía Y digo, yo joder Yo también quiero hacer esto Y lo intentaba Y claro, resulta que los cabrones Eran de ordenador Hubo otro Que completó la Poké Nada más empezar, tío Nada más empezar La Pokédes entera Sin ni siquiera cogerla No sé qué cojones hizo Que pum La Pokédes ya enterita Y claro Tú veías eso, tío Y tú te tirabas ahí Buscando a todos los putos Pokémon 80.000 años Y de repente Te llegaba ese pavo Y pum Te la complicaba entera Eran... Sí, eran cosillas de... Es que en ordenador En el emulador Puedes hacer... Puedes hacer cosas ¿Sabes? Es fácil en el ordenador Pero yo que jugaba en la Nintendo Yo jugaba en la Nintendo No se podía En la Nintendo tú no podías O sea, hacerlo pero móvil Sí, sí, móvil y ordenador Móvil y ordenador es lo mismo Es el mismo emulador El de GBA, no sé qué Sí, sí, ahí también lo hice yo Ahí también lo hice Pero yo... Pero yo lo intentaba Cuando eso Era en la Nintendo Donde yo lo intentaba Y claro, yo los vídeos Los grababan con el ordenador Hace una incursión Hice el otro día una Pero de momento No me... O sea Sí me interesan Pero no me interesan A ver si me explico ¿Quién es este puto Pokémon, tío? Este Pokémon es del Esmeralda Creo que está de nivel muy alto Hostia, este sí ¿Y por qué este es tanto nivel, tío? A ver Pero si estos así tan grandes La última vez estaban al 30, tío No al 40 Por eso fui a por él No te deja... Sí, sí, ya, ya Ya lo sé Que no me deja Por eso intenté escapar No, si solo puedo capturar Hasta nivel 30 Nada, pues voy a poner Otro Pokémon de primero Pero este ¿Qué ataques tiene, por ejemplo? Es que este no me va a dejar Pero vamos con este y ya está Esto sí, ¿no? Estos hasta el 30 Me parece que son como muchos Dar un caramelo chetado A tus Pokémon Y así te dejará Caramelo chetado Pero igualmente no Deja, ¿no? O sea, en plan Te prohíben atacar Hasta que no tenga la medalla esta Por lo menos Esta que tengo que ir ahora Con mierda de él, tío Que me usa Rayo Confuso Se deja si tiene el nivel Más alto que ellos, creo Ah, sí Eso no lo sabía Eso no lo sabía Pues bueno Igualmente Si los paso del nivel 40 No me obedecen Solo me obedecen Hasta el nivel 40 Y me trae Que solo está permitido Atrapar hasta el 30 Pero bueno Si no, ya los atraparé ¿Sabes? Que tampoco me corre prisa De momento Por el rumor De que por la noche Se llevan los niños Que no son obedientes Vaya Qué pena que sea obediente yo Quiero el Drifflon, tío Este, este, este Este es el que quiero yo Este es el que me queda Los otros ya los tengo todos ¿Sabes? Traba, traba Quiero mi Ultra Ball Quiero mi Ultra Ball ya Píalo Ahí está Qué fácil Cómo se nota Antes no era capaz De atraparlo, tío Y ahora Lo atrapas super easy Solo porque Tienes cuatro niveles Más que él Acerca a los niños En busca de compañía Pero lo tratan Como un juguete Y a menudo Tiene que salir huyendo Es Igual Igual le Igual le saca El salvaje Un nivel A tu Pokémon, tío Y no eres capaz De atraparlos Ahora Le sacas tú Niveles a él, tío Y en un momento Te lo atrapas Este ya lo tengo Ya lo tengo Y el otro también Entonces nada Estos ya no me interesan Hay alguno nuevo Uy Hay alguno nuevo por ahí No, eh Es porque Si tienes más nivel Que el Pokémon Que vas a capturar Se captura más fácil Sí, sí, sí Eso lo sé Venga ¿Sabes a quién Atrapaba yo A Pokéball, tío? ¿Siempre? A Rayquaza A Rayquaza Lo atrapaba Con la Pokéball Siempre, tío Siempre, siempre, siempre Me resultaba Más fácil Atraparlo Con la Pokéball Que con cualquier otra Yo lo conseguí Yo a Rayquaza Con la Pokéball Un montón de veces, tío Y Rayquaza Era Dios Era el puto Dios Rayquaza Ese me acuerdo De pasarme la liga Pokémon Solo con él Con Pokéball Daba más vueltas Que con Superball Yo Yo hubo una vez Que no era capaz Ni con Superball Ni con Ni con la Ultra Ball No era capaz De conseguirlo, tío Y de repente Tiro la Pokéball Y lo atrapo Con la Lo atrapo Con la Pokéball Tío Con la Pokéball Normal, tío Y después A partir de ahí Lo atrapé Siempre con la Pokéball Oye, una pregunta El Pokémon este Que es una manzanita ¿Qué te parece? ¿En los árboles estos? Para que cae un Pokémon Por eso, por eso Yo quiero la manzanita, tío ¿Qué te cae? ¿En estos árboles? Pues ese Ese es el que ando buscando Este lo tengo Estoy agitando los árboles Porque quiero la manzana, tío Pero No me sale la puta manzana Es que de estos árboles Creo que el que me falta Ese es el de la manzana Venga, va Salme, manzanita Ahí viene Que venga ¡No! Me viene este también, tío ¡Qué mierda! ¡Quiero la manzana, tío! Va, y esto de los concursos Pokémon, tío Los gané todos, tío En el Esmeralda Yo vi que caía En una ruta específica ¿Sí? Y por un casual ¿Sabrás cuál es? Ah, va ¡Qué putada, tío! Es que tengo ganas De la puta manzana, tío Si quieres, miro a ver Si la veo otra vez En un vídeo Nada, tranqui No te preocupes Ya aparecerá Y si no Ya busco yo Ahí hay un árbol La que va a ser en este árbol Me cago en diez La que va a ser en este árbol Pues no, tío Aquí me aparece el Vladi Vamos Creo que fue donde empieza la aventura Donde te deja entrar por primera vez A la pradera ¡Un Gingul! ¡Gingul! Lo necesito ¡Dios! ¡Gingul! ¡Dios! Por favor, Gingul Ven a mí ¡Dios! Me decía el Vladi Me decía el Vladi que solo se podía Capturar cuando tenía surf ¡Gingul, tío! Le tengo muchísimo cariño En el Esmeralda Siempre iba con Torchic Y con Gingul Construye sus nidos En acantilados En acantilados En acantilados Aprovecha la brisa marina Por elevarse hacia el inmenso cielo Y planear Haz una incur Que te hará más feliz Te lo digo El otro día ¿Sabes a quién capturé En la incursión? A Butterfree, tío Al puto Butterfree Lo único que éstas Quería esperar Hacerlas No sé si es mejor, ¿eh? Igual me vale Pero cuando tuviera las Ultraval Era lo que quería esperar ¿Sabes? Da igual Vale, vale Pues el otro día Conseguía Butterfree, tío Me prestó por la vida Este es el que evoluciona En Xiatu Dios Ya me está molando Ya me está molando Pero Vamos allá ¿Qué Pokémon es Xiatu? O esta mía Bueno ¿Eh? ¿Qué Pokémon es? Es como ese pájaro Pero un poquitín más grande Como si fuera O sea No sé Es más grande Lo tenían Las Las entrenadoras gemelas Las que eran dos gemelas En el En el Esmeralda Bien Dios 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 Tío Tú A ver Pero no me entendiste bien No Entonces no Eso Metele un ostión Que queda Dejalo mareado Ya está muerto Tío No, no No te entendí ¿Qué Pokémon es Xiatu? O está Muy bueno ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo La pregunta Tío Que está muy bien ¿Te refieres el Pokémon? Hablo y contesto a la vez ¿Lo atraparé? Vamos Xiatu Sí, eso me refiero Sí, sí, sí Está muy bien Está muy bien Es más Lo voy a meter En el equipo Pokémon Seguramente Seguramente no Fijo Mira, me ha traído Un caramelo raro Tío Trago con gran habilidad Por el tronco De los árboles Donde aprovecha Para picotear Los brotes Ves Si no te lo digo No lo tendrías Voy a quitar A la tetna Este Porque el noibat Este es la hostia ¿No? Según Tengo entendido Este Pokémon Es buenísimo ¿Verdad? Me dijeron Que la evolución Que es la polla Vale, vale Los quito a este La evolución parte cara Sí, sí Eso me dijeron Tío Kakuna Kakuna no Metapod Me cago en Dios Kakuna es el Que evoluciona En la abeja La abeja o no Avispa ¿Qué nivel es? Siete Haz otra Que me ha molado esto Hostia No me fijé En qué nivel salió Bueno, ahora lo vemos Hola Si me ha salgado El El Metapod Tío Y ahora Bueno ¿Por qué se sale La mierda esta, tío? Ahora se atrapa De Nath No lo pone Lo tienes que mirar En capturar Mira, 26 Nivel 26 ¿Lo ves? Ahí está Nivel 26 Es el El Nath Lo que no le subió Nada a los puntos ¿No? Como con este estado Solo puede endurecer Su braza Permanece inmóvil A la espera de evolucionar Venga, pues si quieres Hacer otra Vamos a hacer otra ¿Qué Pokémon son estos? Un Diglett, tío Ya lo tengo A Diglett Porque lo tengo Sin evolucionar Me molaría tener Un Ductrio Y este Peliper Este Peliper Déjame en paz Este porque sale rosa ¿Qué diferencia hay Entre el rosa Y los rojos? Por ejemplo Dale un caramelo De los Que vas a flipar A ver Mira, tengo aquí Una pila de mierda Tío Uno de estos es Hostia, rayo morado Esto significa que ese Pokémon Tiene Giganás Y eso es Que es chetísimo Es que lo de Los estos Todavía no lo tengo Muy mirado Bueno, tengo Casobal Y Mayabal No lo sabía ¿De cuál le tengo Que dar a este? Si eres uno de esos Dale El XS A tu inicial Vale, voy El XS ¿Pero se lo doy O lo uso? Bueno, usar Supongo, ¿no? Uno ¿Pero se lo doy Gracias.